Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el Café Pescadil. ¡Accidente en el Café Pescadil! ¡Persona atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. ¡Persona atrapada! ¡Persona atrapada! Tranquilo, Mike. Pronto te sacaremos de ahí. ¡Ahhh, obsesi! ¡Cuidado, Sam! ¡No lo muevas! Hay que inmovilizarlo por si se lesionó la espalda. Traje la silla para sacarlo, Sam. No podemos usar la silla, Elvis. La escalera se rompió por completo. Necesitamos la camilla. Sí, la camilla. ¡Con cuidado! La lesión de su brazo no es tan grave. Seguro que se recuperará muy pronto. ¡Mira quién vino a verte, papá! ¡Quítenme a este perro de encima! Dirás perro de rescate, papá. Está bien, sí es un perro de rescate. Tenías razón, Mandy. Es un perro roquero. ¡Oh, sí! Es un perro roquero. ¡Oh, sí! Es un perro roquero. ¡Oh, sí! Es un perro roquero. ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa. Pero si tienes algo que hacer, más vale que siempre lo hagas bien. ¡Ay! ¡No! ¡Llama a mi bombero! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡No! ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa, Flo! Eddie, lleva a Venus. Aléjense de la casa, Mike. Nosotros nos encargamos. ¡No! Elvis, corta la electricidad. Está bien, Sam. ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo Norman? Esta vez no fui yo, Mandy. Todo fue mi culpa, hija. Salí y dejé la plancha encendida. Todos debemos tener más cuidado. No importa el trabajo que hagamos. Sí. Incluso un trapeador puede ser tan peligroso. Elvis tiene razón. ¡Es León! ¡El gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el puso! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡No! 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 Me alegra mucho ver que rescate de la montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! Rescate de la montaña no es solo para personas. Ahí está, Penny. Hola, Tom. Necesitamos un cabrestante para bajar. Enseguida, amigo. Listo, Tom. ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre León! ¡Oh, maravilloso! ¡Pobre León! ¿Ahora dónde vas? Pobrecito. Seguro necesita estirarse después de haber estado allá abajo. Parece que mi deseo se hizo realidad. León aprendió a no cazar pájaros. Tal vez tengas razón, mamá. Tal vez el pozo sí es mágico. Y tal vez realmente sea una princesa cuando crezca. ¡Princesa Zan! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es ideal! De prisa viene Zan. El bombero confía siempre en Zan. El bombero es muy leal. Es nuestro héroe local. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 Quisiera saber dónde está León. Podría estar oculto en este taller justo ahora. ¡No deja hacer eso normal! ¡Za! ¡Zack! ¡Creemos que el león está oculto en el taller! ¿Otra vez? ¡Lo buscaremos, Mandy! No hay señales de león. No está en el taller, estoy seguro. ¡Qué buena noticia! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Es realmente un alivio! ¡Quiero ir a casa para ver si ya apareció el león! Yo te llevaré. ¿Qué? ¡Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales! Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? No puedo creerlo. ¡Es león! ¡León! ¡Qué bueno que está bien! Solo quería otro paseo en el camión de bomberos. ¿No es así, león? Aunque no lo crean, lo encontré sentado sobre mis folletos de seguridad. No podía estar más seguro que ahí. Oh, Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. Doc, y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. ¡De acuerdo! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela pueda seguir su rastro. Exactamente a qué parte de la montaña iban. Ah, lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Oh, este. Este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandí es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. ¡Ay! No puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡Aguarden! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al camino de Bienestar y la Colina Alta! Toma, radar. ¡Encuéntralas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! ¡E incluso pude recordar a dónde iban! Poco después. Jamás saldré de excursión sin una enfermera. Helen vendó mi tomillo lesionado en un segundo. ¡Ajá! ¿Con qué así lo haces, eh? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Esto? Era mi pequeño secreto. ¿Por qué no me di cuenta de eso? Parece que le enseñaste un nuevo truco, Elvis. ¡Sí, eso fue! ¡Oh! ¡Un incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Avisen a Pooh! Hola, Tom. Vamos en camino. Hay un incendio en la montaña de Ponte y Ponte. ¿Estás seguro, Sam? Ah, está bien. Estaré alerta. No veo humo. ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora. Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. ¡Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma! ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos. ¡Ah! ¡Ahí está el incendio! Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? ¡Hola, Sam! Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! Ah, vamos para allá. Dile al oficial Steel lo que pasó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Llamen a Sam el bombero ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! ¡Tom Thomas llamando a Sam! ¡Oye, en camino! ¿Dónde estás? ¡Estamos llegando, Tom! ¡Denny! ¡Elvis! ¡Las mangueras! ¡El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom! ¡Tendremos que usar los abatidores! ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Ay, por favor! ¡Deja de jugar, amigo! ¡Tienes que volver al hogar donde perteneces! ¡Vuela! ¡Lo alimentaste demasiado bien, Tom! ¡Vuela! ¡Canguros saltarines! ¿Otra vez? Parece que le gusta estar aquí, Tom. La estación de rescate no es solo para personas. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? ¡Está demasiado lejos, Mandy! ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! 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 ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requiere? ¡Sam, el bombero, por favor! ¿Norman Price atrapado en el acantilado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece un trabajo para rescate de montaña! ¡Yo iré en el escótero! ¿Te veré allá? ¡Sam, el bombero! ¡Aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tú ayuda a radar! ¡Norman! ¡Tienes que ponértelo bien, Norman! ¡Lo siento, Sam! Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. ¡Olvídalo! ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Super Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Quédate ahí, Sarah! ¡Charlie, el pescador, te salvará! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Ah! ¡Alguien vendrá a rescatarme o no! ¡Allá voy, Sarah! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sarah! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman, deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Descuida, papá! ¡Sam, el bombero llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí, Charlie? ¡Hola, Sam! En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. ¡Y mi pie se atoró en una lagostera! ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! ¡Me sumergiré para echar un vistazo! ¡Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie! No sé. Intenté ser un héroe. ¡Sí! ¡Sí! ¡A eso llamo verdadera acción! ¡Con verdaderos héroes! ¡Uh-hú! ¡Esto es! ¡Estoy segura de que vi a Santa, James! ¡En serio! ¡En serio lo vi! Pues, yo no lo veo en ninguna parte. Estás imaginando cosas, Sarah, como siempre. ¡No es verdad! ¡Es inútil, Norman! ¡Lo perdimos! ¿A quién? ¡Ay, a Santa! ¿Ves, James? ¡Te dije que lo vi! ¡Ya olvídalo, Norman! Pusimos más luces que nadie en toda la historia de Ponty Pandy. Pero, mamá, ¿estás segura de que no tenemos otro Santa gigante? No, Norman. Era el último. ¿No puedes pedir otro? No, una semana antes de Navidad. Jamás llegaría tiempo. Puedes decirles que es una emergencia. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Emergencia! ¡Oh, sí! No, mamá. No exageres. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Fuego en la tienda de Bilis! ¡Fuego en el supermercado, Sam! ¡Recibimos una llamada de la señora Price! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? ¡Nos llegó otro mensaje! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Envía a Penny al bote salvavidas, señor! ¡Tienes razón, Sam! ¿Penny? ¡Yo me encargo, señor! ¡Es un incendio eléctrico! ¡Hay que cortar la electricidad! ¡Por allá! ¡Enseguida, Sam! ¡Descuida, Dilis! ¡Apagamos el fuego! ¡Todo está bajo control! ¡Demasiadas clavijas en este adaptador! ¡Ese fue el problema! Elvis tiene razón, Dilis. Esos adaptadores son... ¡Oh! ¡Alguien se atoró en las rocas de la playa! ¡Sam, la playa! ¡Alguien se atoró! ¡Deprisa porque está subiendo la marea! ¡Para las mandíbulas de vida, Elvis! ¡Por si acaso! ¡Sí! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Su pie está atorado, Sam! ¡Ya intenté todo! ¡Lo hemos intentado todo! Así es, Elvis. Tenemos que intentar algo más. ¿Puedes desatarte los cordones, Norman? Ah, creo que sí. ¡Sí! ¡Ja! ¡Gracias, Sam el bombero! Ojalá se me hubiera ocurrido. ¡Momento! ¿Dónde está mi balde de la suerte? ¿Dónde lo pusiste, Norman? ¡Ay! ¡Se fue! Mala suerte, Norman. Debió haber flotado lejos. Vámonos. Regresemos antes de que la marea suba más. ¡Espera! ¿Qué hay de mi zapato? ¡No temas! ¡Krillington está aquí! ¡Gracias, Elvis! ¡Salvaste mi zapato! Para eso son las mandíbulas de vida. Para salvar cosas. Les dije que mi piedra era de la suerte. Primero salvó a un árbol de ser cortado por los bomberos. Y luego, me trajo esto. Fui al mar y lo hallé flotando. ¡El balde de la suerte! ¡Sí! ¡Deprisa viene Sam! ¡El bombero confía siempre en Sam! ¡El bombero!